Hace unos días los medios de comunicación se vieron sorprendidos con el ingreso en el Hospital de Margarita de Dinamarca tras una aparatosa caída en el castillo de Ferdensburg. La madre de Federico tuvo que ser atendida por especialista y estuvo varios días ingresada. De hecho, tras ser dada de alta la propia corona anunció las secuelas que sufría la emérita, que tiene la mano izquierda escayolada, lo que no le deja hacer algunos movimientos del día a día, y que debe llevar un collarín durante los próximos meses. Sin duda un susto de salud que preocupó a todos porque Margarita tiene ya 84 años. Por eso la sorpresa fue que su hijo, actual rey de Dinamarca, tomase la decisión de marcharse y viajar de manera privada. Era la prensa del país, en concreto Extra Bladet, la que sacaba a la luz este movimiento tan criticado sobre todo a nivel institucional mientras su madre estaba convalesciente. Y es que hay que tener en cuenta que es ella quien asume las funciones de representación cuando él no está. Ahora, días después de todas las críticas que ha recibido, vuelven a ser los medios de comunicación de Dinamarca los que revelan dónde ha estado Federico, y por qué motivo decidió irse, y dejar a su madre en el hospital, y no, no vino a Madrid a ver a Genoveva Casanova, aunque nos gustaría que hubiera sido así. Tal y como ha revelado el periódico alemán Siegen Erzeitung, el marido de Mary Donaldson viajó hasta Alemania, donde ha sido fotografiado en compañía del príncipe Gustav Sein Wittgenstein, primo hermano del rey. Y su mujer, la escritora estadounidense Karina Axelson, mientras contemplaban los porses que había durante la carrera a Royal Classic. Una información que ha salido a la luz después de que la corona real danesa emitiera un comunicado para confirmar que Federico estaba fuera. Podemos confirmar que SM El Rey se encuentra en una estancia privada en el extranjero durante el fin de semana, relataba el mensaje de la corona sin querer revelar el destino del viaje. Durante estos días, Federico ha estado en una de las citas más importantes para los amantes de los coches y del automovilismo. Y es que este fin de semana, desde el pasado jueves, se exhiben 150 Porsche históricos en un recorrido total de 730 kilómetros a la que acudió también leyenda de los rallies, Walter Rorl. De hecho, Gustav y el rey de Dinamarca fueron fotografiados con esta figura, y representante de la marca de coches de lujo en el castillo de Bad Berleburg, finca ubicada en el estado alemán de Renania del Norte, en Westfalia, que es uno de los emplazamientos más queridos por la familia real danesa. De hecho, este lugar que tiene 3.000 hectáreas, ha sido testigo de numerosas bodas, y divorcios de la corona desde el siglo XIII. A pesar de que muchos sigan sorprendidos que la huida de Federico en un momento tan crítico para su madre, lo cierto es que Federico aseguró que Margarita estaba en muy buenas manos. Unas palabras que entendemos que diría al conocer que el estado de la Emerita no era tan grave aunque tuviera que ser escayolada e inmovilizada. De hecho, durante esta visita a Alemania se ha visto con uno de los primos con los que más relación tiene. Y es que el marido de Mary Donaldson y Gustav también son muy amigos, es muy posible que Federico haya aprovechado también este viaje para ver a la segunda hija que tuvo su primo y Karina el pasado mes de abril. Una niña, la sexta nieta de Benedicta de Dinamarca, que nació en Estados Unidos mediante mediante gestación subrogada, el mismo procedimiento que con su hijo Gustav Aldrecht, que nació 11 meses antes, que lleva el mismo nombre que su bisabuelo, y tiene al príncipe heredero cristián como padrino. ¿Qué relación con la corona danesa tiene Gustavo de Saint-Wittgenstein-Berleburg? A pesar de ser considerado como miembro de la familia real no tiene derechos de sucesión porque se fue a vivir fuera de Dinamarca. Y es que su abuelo, el rey Federico IX, puso la condición de que todos los descendientes de la casa Saint-Wittgenstein-Berleburg debían tener residencia permanente en el país si querían tener ese derecho. Este viaje privado al extranjero de Federico no ha hecho nada más que echar más leña al fuego con las últimas polémicas de la casa real danesa, que no levanta cabeza desde las fotografías del entonces príncipe con Genoveva Casanova paseando, y saliendo de la casa de ella en Madrid. Y es que este abandono del rey a su madre en este bache de salud se suma a la marcha a África para aprender la conservación de la naturaleza, y seguir con su formación y educación del príncipe cristian. Ya mayor de edad, tras ser pillado en varias salidas nocturnas, las reformas de palacio o el aumento del disgusto de la población con la monarquía. No parece que tengan un momento tranquilo. Federico no hace más que caer en las encuestas, contando además que la prensa danesa, siempre muy afín a la familia real, no hace más que publicar noticias, varapalos con lo que no levanta cabeza. Si el marido de Mehdi está más contento estos días, sus buenas razones tiene. Un aumento salarial de 17,3 millones de coronas danesas, 4,5 millones de euros. Que se suma al monto que ya recibía antes de convertirse en la cabeza de la corona del país nórdico, publicaron en Extra Bladet el pasado junio. Una razón más por lo que ha sido tan criticado.